Estamos aquí en Miami, directamente en los premios Tu Mundo, y con un gran galán, un compatriota, Rodrigo Hirao. Bienvenido a esta alfombra de premio 2016, premio Tu Mundo. Contanos este personaje que realmente estás captando las miradas de las chicas, eso es bueno. Hiciste el señor de... Señora 02 y ahora estamos con la 3. La 3. ¿Cambió mucho el personaje que estás haciendo este año? Sí, 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 creo que cambió. Creo que se enloqueció un poco más. En la temporada 2 arranca un personaje misterioso, se nota un personaje de mucho poder y seducción, que empieza a tener como algunas conductas extrañas y se va descubriendo que tiene problemas psiquiátricos, por decirlo de alguna manera. En esta temporada ya, desde el primer capítulo, está completamente loco y ya busca poder por poder, manipular por solo el goce de manipular al otro y ya es divertido para mí desde el minuto cero. ¿Conocés Guatemala? ¿Te gustaría ir? ¿Sabes qué? No conozco. No conozco. ¿No conoces nada de la cultura de Guatemala? Te juro que no. Así que está la invitación, Luis Ester, para que vayan al canal Antigua, Rodrigo, y una invitación para que conozcan. Por favor, sería un placer, ¿eh? Sería un placer. Que se cumpla. Se va a cumplir, se va a cumplir. ¿A dónde estás viviendo en este momento? ¿En México? En México, donde está el trabajo. Ahora estoy en DF, que estamos filmando, me quedo un mes más. Después de ese mes, vuelvo a Argentina a saludar a la familia, amigos, mis hermanos. La música, que es un hobby que tengo allá y toco con bandas. Y después... Ah, sos músico también. También, sí, sí, sí. Contanos un poquito de eso de la música. Soy músico, soy guitarrista hace 15 años, desde antes de empezar a actuar. Era músico, así que es algo que no pierdo, es mi cable a tierra. Hoy por hoy no lo hago profesionalmente, ni saco el disco, ni nada de eso. ¿Un plus? Sí, toco con músicos de rock, de blues, en jams, y soy feliz así. Colecciono alguna guitarra que otra. Si no hubieras sido actor, músico, y hubieras sido deportista, ¿qué deporte te hubiera gustado participar en las Olimpiadas, por ejemplo? No, fútbol. Fútbol. Sí, somos argentinos. Casi todos vamos por ahí. Fútbol. O sin un tenis, o... No, pero fútbol. Ahora viene el festejo de la Independencia de México. ¿Cómo te vas a preparar para eso? ¿Tenés algo planeado con amigos mexicanos? La Independencia de México en septiembre. Tengo amigos mexicanos que son los de la serie. Sí, como grabamos tanto, a veces pasa que no conoces tanta gente afuera. Por ahí hacía algunos músicos y que me presenté en algunas champs sessions. Sí, nada. Acompañándolos y disfrutando con ellos, seguramente algo se hará. De las redes sociales, ¿cuál es la red de las redes sociales que estás face to face con los fans? No soy muy fanático de ninguna, que soy sincero. Creo que la que más estoy usando es Instagram porque desde ahí puedo apretar un botón y va para Twitter, va para Facebook y un poco se comparte. Facebook casi que no lo estoy usando y Twitter pop. De los actores que fuiste conociendo en estas series de novelas que has participado, ¿con quién te gustaría, te gusta el teatro? Por ahí participar en alguna obra de teatro con algún actor o alguna actriz que realmente te gustó y aprenderías de él. Teatro me encantaría hacer y sí, sería un placer hacer algo con Darín, los ídolos de allá, de Argentina, de Esbaraglia. No, no te molesta que te confundan con el gran Antonio Maya, ¿no? ¿Te confunden? Muchos, muchos periodistas. ¿En serio? No, 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 te juro. Nadie, pero marcas la diferencia. Bueno, gracias. Este personaje con el que empiezo, empieza ahora hasta la serie al aire, empieza engominado para atrás, afeitado. Y en un momento en la historia va a pasar algo, no quiero adelantar, y tiene que haber un cambio muy grande. Entonces se me ocurrió todo lo contrario, que puede venir con barba y con el pelo rapado. Hace años me había rapado así, mostré una foto si gustó y la otra parte de la serie va con este look.